¡Suscríbete! 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 y los pibes están re locos, dereitando, disfrutando el mambo y así llega la noche prendan la ceguera, vito la motomel, nani pasó, ruedan los coches, pinche cabrón el bono más pa' ver, todo va a la plaza, se sigue la joda, no quiero ver resaca trape en camisa y saca saca, que de acá no nos vamos nada, no nos corren ni la cana esta es la previa, entra al patio, fin de la materia, y si nos rejen de acá, porque más lejos lo ves acá, la música sigue sonando, las pibes siguen bailando y nos seguimos tomando, la cerveza pasa mano en mano, que lindo es este mambo se siente en chamuyo, se siente en zorritas, son el efecto de la pastilla todos con las manos en alto, quiero las palmas, que esto sigue sonando para pa' encalamos, ya estamos adentro, la ronda se ha formado, las garras siguen girando, la música sigue sonando, las chicas se mueven hasta abajo de repente miró un amigo, estaba discutiendo como un perro con tecalero, como si iba fuera el camino, estaba él solo y los otros eran un par de monos llamó a mis amigos, pues hice armadillo, como siempre pesaron los empujones se elevaron las voces, por eso salieron afuera, mano a mano era, así se cañó un problema, se armó la romba, ahí grito como siempre pesadores gritan, meten púas, continúan, y las piñas van y vienen, y los muchachos se detienen hubo un arrebato, y ahí nos metimos todos, y chao gato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!